en el departamento del Paraíso. Buenas tardes Enrique Vázquez y nuestro compañero Julio Ruiz allá en el sector. Buenas tardes compañeros del estudio, buenas tardes televidentes y oyentes que se informan con nosotros. Así es, estamos ubicados ahora mismo en el cementerio de Jutiapa, donde como pueden observar a través de las imágenes que proporciona nuestro compañero Luis Zelaya, ya se está desarrollando todo para poder sepultar a Francisco Paz, el diputado que tanto la gente quería en este lugar y es una gran cantidad de personas, las que se han hecho presente desde que salimos desde Tegucigalpa y diferentes comunidades, vimos cómo grupos de personas salían a la calle con globos y decían adiós a este gran líder que fue lo que representó en este departamento, sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y muchas otras personas han llegado hasta este lugar para observar ya el momento preciso en el que desafortunadamente se sepultan los restos de quien en vida fue Francisco Javier Paz. observamos las imágenes totalmente en directo, bastante triste, doloroso, hemos dialogado con decenas de personas y todos lo recuerdan como un hombre servicial que estuvo siempre al pendiente de las obras de Jutiapa, que es precisamente donde ahora estamos, y de todo el departamento del paraíso sirviendo a todo aquel que más necesitaba, su esposa, sus seis hijos, todos han llegado a este lugar para despedirle. Aquí me acompaña mi compañero Julio Ruiz, usted que vive en este sector y que de pronto pues ha convivido más con ella, difícil momento el que se está viviendo ahora en el paraíso, compañero. Así es, un momento difícil, sabemos el dolor que embarga tanto la familia de Francisco Paz como la esposa del diputado Olga Flores, que también es doble dolor. Recientemente, hace una semana falleció su padre, don Miguel Flores, y ahora despide a su esposo, el diputado Francisco Paz. Pero le vemos con una fortaleza en estos momentos y eso solo se debe al de arriba. Dios llena en estos momentos de mucho dolor de esta fortaleza y pues ha sido un acto de solidaridad de todo un pueblo en este departamento del paraíso. El diputado Francisco Paz también era querido por los hermanos liberales, ya que de ahí salió él. Él participó en cargos de elección popular dentro del Partido Liberal, luego del golpe de Estado pasa a incorporarse al Partido Libertad de Refundación. Francisco ha tenido una trayectoria política aquí en el departamento del paraíso y estamos en la cuna de Libres acá en la zona oriental del país. Podemos ver, por eso, la gran cantidad de personas, tanto correligionarios, amigos, ciudadanos, personas que lo conocían, han llegado hasta este sector. Quique, gente ha llegado desde Huynope. Tenemos también aquí presentes ciudadanos desde Jacaliapa, San Matías, Teupacente, Trojes. Trojes, Daní, prácticamente aquí está también volcada con el diputado Francisco Paz. Francisco era una persona muy dinámica, se ganó el corazón, fue en dos periodos el diputado más votado acá, principalmente el Partido Libertad de Refundación. Hay dos diputados dentro de esta institución, uno es Ronnie Martínez y Francisco Paz. El trabajo político en estos momentos, bueno, ha sido parte de los resultados también de Francisco Paz, que bajo su espalda, pues logró rotundo en la administración pasada decir cantidad de votos. Bueno, y un sinfín de cosas que podemos hablar en estos momentos, pero bueno, aquí están dándole ya una gran multitud, el último adiós al diputado, a ese amigo, a ese hermano, como le llaman algunos en estos momentos, acá en el Campo Santo de Jutiapa, Valle Jamastrán, que está a cercanías también de la Nueva Coyolá. Es importante mencionar a ustedes como televidentes y oyentes que desafortunadamente Francisco Paz murió el día de ayer en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde había sido ingresado hace dos semanas, luego de haber permanecido también en uno de los centros de asistencia médica de Danlí, El Paraíso. Y es precisamente alrededor de las cuatro de la tarde que se da la mala noticia de que él mismo había fallecido. Aquí es donde se observa el legado que deja, porque como ha dicho mi compañero Julio, son decenas de personas las que han llegado al cementerio y también las que durante todo el recorrido han salido para dar su muestra de solidaridad con su familia. Y ahora precisamente estamos escuchando como pastores que también han llegado elevan palabras de oración para que Dios sea el que dé la fortaleza y todo lo necesario a su familia. Sus hijos, sus hijos, su esposa, también compañeros del trabajo, ahora mismo están en este lugar donde en pocos minutos, donde en pocos minutos ya se da o se procede a enterrar a este hombre que sin duda fue un líder por cómo lo recuerdan las personas. Así es, y se está sepultando entre un par de minutos con todas las normas de bioseguridad, como lo establece, bueno, Sinajer Central, tememos, Jique, que el diputado Francisco Paz haya tenido un cruce de enfermedades, caso del dengue y también COVID. Y eso es lo que temen muchos médicos acá en nuestro departamento. Somos el segundo municipio a nivel nacional con más decesos y Francisco Paz fue tratado en una clínica privada, primeramente por dengue. Posteriormente ya se le detectó COVID y fue trasladado por eso hasta lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Es por eso que debemos tener mucho cuidado con estas dos temibles enfermedades, tanto el dengue como lo que es el COVID-19. Se lamenta, Francisco Paz fue trasladado hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social el pasado 24 de julio. Estuvo 16 días internos, adicional de cuatro días que estuvo en una clínica privada acá de la localidad. Esto nos llama poderosamente la atención porque tenemos que cuidarnos. El COVID-19 no tiene clase, no distingue, este arrasa y es una enfermedad prácticamente que viene a acabar con la vida de quizás ya está llegando, de un hermano, de un primo, de un tío, ya alguien cerca. Daní en estos instantes también es el epicentro del COVID-19. Es por eso que se están tomando acciones, pero dentro de las estadísticas está este diputado que sin duda ha tenido respaldo y cariño de todo un departamento del Paraíso y también de otros sectores a nivel nacional porque Chico tenía esa habilidad para estar en diferentes comisiones. Estuvo en la Cámara Legislativa representante en unas comisiones que se destacó muy bien y lo habla el mismo presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que mandó también sus condolencias. Vemos mucha gente, Quique, que se ha volcado también a mandar sus acuerdos de duelo en estos instantes, diferentes organizaciones, sectores públicos, privados, porque han resentido el fallecimiento del diputado Francisco Paz. Vemos una tarde cuando el cielo se ha pintado de color gris. Es lo que se está viviendo. Todo el equipo de bioseguridad es el que también está siendo utilizado para dar el último adiós. A quien de cariño le decían en este sector, Chico, la mayoría de la gente que salía de sus casas con una pancarta, con un globo, decían, hasta pronto, Chico. Un líder, es así como muchos lo recuerdan. Y las imágenes que usted está observando a esta hora de la tarde son totalmente en directo. Equipo de HCH, nos hemos trasladado aquí hasta Jutiapa, el cementerio general, donde se le está dando el último adiós. Observamos muchas personas que han llegado, así que estaremos al pendiente para seguir informando en torno a lo que aquí se está desarrollando. Junto a mi compañero Luis Zelaya, Ricardo Salcedo, también que nos acompaña en cámara, y por supuesto, mi compañero Julio Ruiz. Por ahora, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Principales. Bueno, con el permiso de la familia doliente del diputado. Así despiden, a un líder del Departamento del Paraíso. Francisco Paz. Querido Chico Paz. Querido. Ahí se demuestra, mire, la humildad de un ser humano por todos los lugares donde iba pasando el diputado Chico Paz del Partido Libertad y Refundación. La gente sacaba sus banderas, sacaba sus camisetas para despedir a un gran líder. Su globo, los niños. Realmente, miren, eso no hay que olvidarse. Y esa es su gente, Jutiapa. No, y es que él nunca anduvo fuera de ahí. O sea, era su gente, era su gente. Uno nunca se debe marear. Uno debe siempre ser el mismo y no olvidarse de dónde viene. Eso de andar apantallando lo que uno no es. Por eso a mí me encanta hablar con la gente inteligente. Porque la gente inteligente, usted la mire de una sola pieza. Mire, hay algo que yo destaco para finalizar este comentario con el diputado Francisco Paz. El diputado Francisco Paz, incluso muchos miembros de la bancada del partido, a veces se enojaban con él. Porque la misma humildad de él hacía que el diputado presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, como representación del Partido Libertad y Refundación, lo nombrara casi en todas las comisiones especiales del Congreso Nacional. Siempre se nombra a Francisco Paz, al diputado Soto de Colón o Edgardo Cazaña, que son diputados pausados, tranquilos, que a veces la forma de protesta incluso va siempre con el respeto.